Mi nombre es Lucy. Mi cargo es, soy la encargada de aquí junto con el doctor Nestalín. Estamos haciendo un operativo de limpieza aquí en la playa. Como pueden ver, la parte de atrás, ya estuvimos hace aproximadamente como dos meses, hicimos la parte de adelante, ahora nos queda esta de aquí, en conjunto con ustedes el medio ambiente. En el día de hoy vamos a hacer lo que es ya la terminación de los troncos aquí, en esta parte. ¿De dónde pudieron sacar ustedes estos troncos? Bueno, los sacamos con una pala, ya, buen día, los sacamos con una pala de hace aproximadamente como 15 días, los trajimos acá adelante y ya puede ver que hoy vamos a culminar, si Dios quiere, con la limpieza. ¿Cuáles son las instituciones que están colaborando con ustedes? Bueno, hasta ahora mismo medio ambiente, hasta ahora mismo. ¿Algún llamado a la población? ¿Van a tener su playa bonita, su playa limpia? Exactamente, el motivo de esta organización de limpieza es con el objetivo de que las personas vengan y disfruten de la playa de Caleta, que mantengamos la limpieza y darle una buena imagen a aquellas personas que vienen de otros lugares a visitarnos. Muchas gracias. Ok, ya sea usted. Bienvenido a este. ¿Cómo les fue? ¿Cómo salieron esos troncos? ¿Le suelen el tronco? Bien. Dale, doctorito. Si tú quieres retirarte más hoy, él. ¿Qué dice? ¡Ahí, ay! ¡Adiós! No, 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 no. Gracias por ver el video